Bienvenidos a este partido narrado sin fines de lucro por la organización del chavalo y en esta ocasión México, México en frente a Ecuador en el partido molero de la semana en Estados Unidos así que vamos a comenzar con este partido México que ha ganado todos sus partidos moleros están tocando pero no consiguen nada porque son bien pensantes y están en partidos pensantes en partidos amistosos que no funcionan más que para ver cómo se van a preparar los equipos México para la Copa Oro y Ecuador para la Copa América a México le tocaron equipos muy pensantes con el gol, gol de Ecuador estamos 1 a 0, ganando la selección de Ecuador y aquí viene, puede ser la buena, puede ser la buena, México giro de esquina, se va preparando México oh, yes, got it gol de México 1 a 1 estamos en este partido México, atención, esta es la buena para México y la va consiguiendo México esta vez y el México en muchos toques va, muriéndola México México, México, otra vez la búsqueda México puede ser un corrupto, los niveles de la pancha gol de México estamos 2 a 1 va ganando la selección mexicana en este partido molero contra la selección de Ecuador y ahora es 3 a 1 más bien, centro al área va regresando con todo Ecuador gol de Ecuador estamos 3 a 2 gracias